este pasó una vez que yo no soy piroma de nada de eso pero me gustaba jugar con fuego de pequeño y una vez todo pendejo todo idiota estaba jugando con estaba jugando con un fósforo alcohol creo abajo de mi cama y amigo y encima de mi o sea arriba de mi cama estaba mi hermano que yo soy hermano mayor de un hermano más pequeño que yo y se prendió fuego el colchón se prendió fuego todo muy rápido como el colchón era pues es un inflamable obviamente se prendió rapidísimo y nada este casi ese día casi pierdo a mi hermano de hecho porque el colchón botaba una un vapor tipo tóxico algo así y mi papá hecho agua todo y al final salió todo bien pero me cayó unos buenos golpes y desde ya no soy pirómano o sea no es que sea piromado pero si me pasó eso puede ser vinculado a eso pero con una buena golpiza se me pasó a ver pedazo de mogólico perdón por el término mogólico digo perdón imbécil tarado increíble